No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás, nunca entender, lo que es amar, amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan, y que torturan mi razón. Un ser que me hace arder, y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás, y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero dulce vida de mi vida, pues así te siento solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso, te siento desmayar. Sin embargo, me atormento, porque en la sangre te llevo. Y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Que tendrás en tu mirar, que cuando a mí tus ojos levantas. Siento arder en mi interior, una voraz llama de amor. Tus manos desatan, caricias que me atan, a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí, como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir.